hola a todos bienvenidos a otro vídeo y aquí hablaremos sobre algo que muchos no que no les gusta en la selección de los eeuu van a tener un tiempo difícil para admitir pero pero lo que ellos tienen que admitir es que christian pulisic si es un jugador que tiene el nivel de un jugador futbolista del nivel de la élite realmente christian pulisic hoy enseñó otra vez de por qué tiene muchos tienen que considerarlo ya de ahorita en ese momento un futbolista élite realmente christian pulisic recientemente ha tenido muy buenas actuaciones para el milán aunque aunque ya ya hemos visto por varios años de que de lo que él pasa con la selección ya realmente el nivel de clubes ya se está empezando saber de por qué realmente christian pulisic si es un jugador del nivel de la élite entonces no perdón más más tiempo vámonos con este vídeo pero antes de que vayamos con este vídeo les quiero decirles todos que por favor que le den like al vídeo y que por favor se suscriban al canal para que nunca más se pierdan otro vídeo vale vámonos con este vídeo christian pulisic hoy recientemente ya metió un gol para el milán para que ellos ganen en el derby o el clásico de milán realmente 2 a 1 gris este es el tercer gol de la temporada para christian pulisic en seis partidos ya lleva tres goles y dos asistencias entonces ya lleva cinco contribuciones a gol en seis partidos eso es algo muy bueno porque ella yo yo no iba a pensar de que iba a empezar así la temporada cristian pulisic pero realmente si empezó la temporada así ya estaba jugando de muy bárbaro cristian pulisic a mí también metió un gol entre semana para el milán contra liverpool entonces también está jugando muy bien en la champions y vi una estadística reciente de que más goles y asistencias desde la última temporada entre los jugadores de la serie a y cristian pulisic está en primer lugar con 30 goles y asistencias realmente eso es una estadística que te voy a decirte de que cristian pulisic está jugando a un nivel más alto que jugadores que muchos consideran de la élite como rafael leao también con el sb jugador que también tiene el napoli se me olvidó el número 77 se me olvidó que era sobre su nombre pero también cristian pulisic está jugando a un nivel que uno puede decir que tal vez es el mejor jugador ofensivo en toda la serie a realmente cristian pulisic ha hecho la diferencia para el milán esta temporada y una crítica que muchos le te le tuvieron a la temporada anterior es de que no jugaba bien contra los equipos grandes muchos decían que el cristian pulisic está jugando bien contra los equipos de media tabla para abajo a equipos como el sasolo como el torino pero recientemente cristian pulisic ya estaba jugando mejor y hasta jugando bien en la champions y también ya apenas le metió un gol hoy al inter de milán entonces eso te puede decirte de que gris en pulisic está y está alzando su nivel para los partidos importantes que son contra los equipos rivales del milán como como es el inter de milán entonces que tiene que ser y yo creo que crisis ya ya hay que eso y creo que casi no hay argumento que uno puede decir de que cristian pulisic no son jugador élite porque en mi opinión aunque no sea de la clase mundial en clase mundiales jugadores en mi opinión como creo que llegan en mbappé como jude wellingham también como como otros jugadores como kevin de bruyne y erling haaland y quien sabe quién más hay aunque no sea de ese tipo de nivel llamar museal a florian words pero él es un jugador élite del escalón abajo de los jugadores de clase mundial realmente cristian pulisic es un jugador que en su día te puede cambiarte a un partido si él te quiere hacerlo y yo creo que es la selección está muy afortunada de tener alguien como cristian pulisic en mi opinión es el mejor jugador que ha tenido la selección de los eeuu en su historia yo no creo que eso se puede debatir yo creo que es mucho mejor jugador que la no 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 van o clean algo clean dempsey y ya había señales de que él iba a hacer esto si vimos recibimos el en camino a la champions con a la final de la champions en para el chelsea en el 2021 yo creo cristian pulisic fue uno puede tener el argumento de que cristian pulisic fue el jugador más importante para el chelsea metió goles importantes contra el real madrid contra el porto y también unos partidos cuando no se veía mucho en el chelsea cristian pulisic fue el que se demostró más y pudo hacer esa diferencia y llevar al chelsea a su chelsea a la final de la champions todo lo que le faltó fue meter ese gol que él tuvo que que él falló contra el manchester city porque si no muchos de ellas serían diciendo que cristian pulisic ya tuviera tener señales de que iba a ser un jugador de nivel de la élite realmente es un crack cristian pulisic yo creo que no hay no hay ningún argumento para más para que uno puede decir de que no sea un crack porque yo en mi opinión si es un crack entonces eso es todo lo que quiero decirles gracias a todos por ver este vídeo y nos vemos hasta la próxima adiós